El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, acaba de firmar los mayores presupuestos del país para ayudar a Filipinas a recuperarse de la pandemia de coronavirus y financiar la compra de vacunas. Sus presupuestos para el año que viene serán de 93.700 millones de dólares. Con este dinero, Filipinas busca inocular a 70 millones de personas en los próximos años. En estos momentos, el país tiene cerca de medio millón de casos y más de 9.000 fallecidos.